Hola que tal amigos, seguimos acá grabando en vivo, compadre, para todos ustedes, es una tardecita por acá, muy bonita. Ahora le puedes saludar a estos días para Exproducciones, compadre, Guajó, Padre, Oaxaca, amigos, Clave, Sierra, dice de esta manera, se llama Marina Rendón, para todos ustedes, allá para toda la gente, San Agustín Atenango, dice, compadre. Con todo respeto me quito el sombrero, pa' hablar de una dama, una madre querida. Por nombres Marina Rendón, su apellido, mujer oaxaqueña, muy noble y sencilla, en San Agustín Atenango nació, por el año cuarenta llevó esta vida. Madre de diez hijos, que tanto ha adorado, por ellos ha sufrido, pa' darle sustento. Es mujer valiente, como muchas madres, ya perdió cuatro hijos y ese es su tormento, pero no se doble, es de buena madre. Seguirá luchando hasta su último aliento. Una comerciante desde muy pequeña, trabajó muy duro por muchos lugares, el viudo muy joven y sacó la fuerza, no tenía tiempo para los pesares. Marcelino Rojas fue su gran amor, algún día en el cielo, ahí van a encontrarse. Marina del alma, te damos las gracias, por todo lo que con esfuerzo nos diste. No nos dimos cuenta de aquel sacrificio, lo disimulaste pa' vernos felices, solo tú sabías de todo el cansancio, hoy nos damos cuenta de lo que sufriste. Eres un gran cofre de tantas historias, donde has guardado dolor y tristeza. También guardas lágrimas que nunca vimos, eres muy valiente con gran fortaleza, en pocas palabras te damos las gracias. Su vida es ejemplo de amor y trabajo, una buena madre y una linda abuela. Seis hijos le viven también muchos nietos, y todos la adoran, pues ha sido buena. Hoy le dan las gracias por todo el amor, arriba las copas y brinden por ella.